Bueno chicos, teníamos la meta de 50 visitas en un día Y no es suficiente que hemos llegado a 50 visitas en un día Sino que encima hemos llegado a 100 visitas Bravo chicos, bravo, sabéis que es increíble Cuando nos proponemos llegar a visitas, llegamos siempre chicos, llegamos siempre Entonces que pasa, que ahora me he propuesto que lleguemos a 200 visitas en un día Seguro que lo conseguimos Así que vamos a por ello chicos, 200 visitas en un día Vamos a duplicar las visitas, a duplicarlas con un par de narices Vamos a duplicar las visitas También quiere decir que estoy preparando una, entre comillas, entrevista Con un amigo mío, que es un gamer, es un amigo que se dedica al tema de los videojuegos Entonces bueno, si queréis ver la entrevista va a ser posiblemente esta semana que está pasando ahora En directo, en Youtube, en mi canal Para que mi amigo consiga seguidores, yo consiga seguidores Pero bueno, ya sabes como funciona esto Así que si queréis ver la entrevista, repito que va a ser esta próxima semana En mi canal de Youtube Bueno pues chicos, ahora os dejo con el tutorial Nos vemos próximamente por mi canal de Youtube Gracias chicos Hasta ahora, bye, adiós Bueno pues chicos Como he dicho Lo prometido es deuda Así que os voy a enseñar a configurar la tarjeta RAM Recordad Tenemos que llegar a 200 visitas A ver Lo primatial Es poner MS Config Le damos a configuración del sistema Y en general no le damos En servicios no le damos Inicio de Windows No le damos Exactamente tampoco Le damos a arranque Y nos pone Windows 10 Tal, 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 tal El sistema operativo que tengamos Si tenéis Windows 7 Pondrá Windows 7 Si tenéis Windows 8 Windows 8.1 El que tengáis Le dais a opciones avanzadas Vale Y activáis esto Cantidad máxima de memoria Yo tengo 20.480 MB ¿Cómo calculamos Los MB que tenemos? Nos vamos a Calculadora Cal 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 1024 Por los GB Por los GB que tengamos O querramos poner Si queremos poner 16 GB Pues 1024 Por 16 Nos sale 16384 ¿Vale? Que queremos poner Como en mi caso 20 GB Pues calculamos 1024 Que 1024 Son 1024 MB ¿Vale? 1024 MB Es 1 GB Calculamos 1024 Por 20 GB ¿Vale? Que 20 GB Son los que tengo yo Y como veis Nos sale 20.480 Que como veis Son los MB Que tengo puestos yo ¿Vale? Pues calculamos 1024 Por los GB Que queráis poner Le damos Bueno Perdón Lo des clicamos Le damos a aceptar A aplicar A aceptar Y nos pedirá reiniciarlo Yo no lo voy a reiniciar Pero vosotros tenéis que reiniciarlo Yo no lo voy a reiniciar Porque como veis Ya lo tengo hecho Le damos a Salir sin reiniciar Vosotros tenéis que reiniciar Yo le doy a salir sin reiniciar Porque ya lo tengo hecho ¿Vale? Ya lo hice Por eso tengo los 20 GB ¿Vale? Se reinicia el ordenador Y ya tenéis puesto Los GB Que habéis puesto Siguiendo el tutorial anterior Quien no haya visto Que vaya al tutorial anterior ¿Vale? Pues lo he dicho Si llegamos A 200 visitas Vamos a poner algo superior 200 visitas En 2 días Máximo en 2 días Si llegamos a 200 visitas En 2 días En este tutorial Voy a subir una cosa Muy especial Que os va a molar mucho Y básicamente Os va a encantar Chicos Os va a encantar Así que a ver Si llegamos a 200 visitas En 2 días Pues recordad chicos Suscribiros Activad la campanita Dejar un pedazo de like Y pronto nos vemos Hasta luego Pues simplemente Si queréis conocer A Deadly Rex Quedados por este canal Porque pronto Le haré una entrevista Suscribiros Activad la campanita Y pronto me veréis Entrevistando A Deadly Rex Y esto va a decir Porque me sale Bueno en fin Pronto me veréis Entrevistando A Deadly Rex Chicos Un gran gamer Un gran amigo Va a ser Influencer profesional No me voy a tirar Bueno chicos Pues lo dicho Vamos a intentar Llegar a 200 visitas Como sea Difundiéndolo Dando like Cualquier cosa que hagáis Me ayuda ¿Vale chicos? Así que vamos a intentar Llegar a 200 visitas Vamos a poner una meta De likes ¿Vale? Vamos a poner 20 likes Si llegamos Tendremos un nuevo vídeo Maravilloso Increíble Fantástico Increíble Maravilloso Fantástico Maravilloso Tenemos que llegar A 20 likes Y 200 visitas ¿Vale? A ver si lo podemos lograr Chicos Chicos Es que de verdad Sería maravilloso Llegar a 200 visitas Chicos Por favor Por favor Sería maravilloso Y encima Sería increíble Que todos Los que veis el vídeo Lo veríais Lo vierais entero Sería Increíble Aparte Os tengo que contar Una cosa increíble Chicos Increíble Por favor Quedaos hasta el final Por favor Os lo pido Por favor Quedaos hasta el final Que os tengo que contar Una cosa increíble Maravillosa Magnífica Espectacular O sea Os tenéis que quedar Por narices Hasta el final De este vídeo ¿Vale? Que es más informativo Que otra cosa Os tenéis que quedar Hasta el final Chicos Hasta el final ¿Vale? Así que nada Esperaos hasta el final Chicos Que os sigo contando Chicos Básicamente Os tengo que contar Que estoy preparando Una entrevista Entre comillas Con un gran amigo mío D3Rex Lo encontraréis en Youtube Como D3Rex ¿Vale? Es un gamer De hoy en día Que juega Videojuegos retro Es un gran gamer No es conocido Porque no es conocido Yo tampoco soy conocido Y tengo el WSG Aunque él tiene más visitas Que yo Pero es un gran gamer Es un gran gamer Se le dan muy bien Los videojuegos Es streamer Instagramer Bueno Instagramer Lo que menos Pero es Streamer Youtuber Podéis encontrarle Como D3Rex O D3Rex En Twitch Como D3Rex Barra baja 92 Chicos Simplemente Voy a hacer una entrevista Esta semana Con él Voy a entrevistarle Para ver Voy a hacer un podcast Para que vea Para que le conozcáis Un poco más ¿Vale? Así que Si queréis conocer A mi amigo D3Rex No tenéis Más que quedar Por este canal Y dejad Pedazo de like En este video Y le conozcáis Bien a fondo Le conozcáis bien Coño Por cierto chicos Esto quiere decir Que es un añadido Que he hecho Porque me he quedado Sin video Para hacer Así que esto Es un añadido Nada más Mirad mi estudio Mirad Que guapo ¿A que mola? Pues es un añadido Nada más ¿A que mola?